¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ver que bofetar, traidor de andillo y también estafado, estafado. Moraleja, adiós rogando y con el mazo dando. ¿A quién le concedemos el primer Nobel de la Paz? ¿A quién? Alfonso Guerra. ¿Por qué? Porque la campaña del PSOE solo se dedica a piropear. Qué bien lo está haciendo el CDS, esta vez no gana el popular. Este Julián Quinta es un buen chico, ellos ganarán. Ellos ganarán. Moraleja, perro ladrador, poco moldedor. ¿A quién le concedemos el primer Nobel de Transportes y Comunicaciones? ¿A quién? A Senador Boti. ¿Por qué? Porque transportaba cocaína y le ha dicho a la policía que un doctor se lo ha recetado y necesita esta mercancía. Moraleja, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿A quién le concedemos el primer Nobel de Ecología y el Medio Ambiente? A quién. A holarte. ¿Por qué? Te cállate en el sur, un hotel que vaciló, y después se descubrió más basura y se tapó. Luego el CDS y tú acordaron construir toda una urbanización en la playa del Julián. Moraleja, lo que cada uno vale, a la cara le sale. ¿A quién le concedemos el primer Nobel del Contribuyente? ¿A quién? A Lola Flores. ¿Por qué? Porque ha recomendado que pague todos los asientos de la cárcel se ha librado eso me huele a miel. Moraleja, el que paga lo que debe, sabe lo que le queda. ¿A quién le concedemos el primer Nobel del Fanatismo, Chicharrero? ¿A quién? A Ana Bautista. ¿Por qué? Me caías tú muy bien pero cuando tú dijiste que te sentías orgulloso de ser Chicharrera allí tenemos aquí medallas el dorete y el molina que siendo ellos canarios haya nombrado canarios. Moraleja, más valen dos pájaros en mano que cien volando. ¿A quién le concedemos el primer Nobel de Literatura? ¿A quién? Andrés Chávez, del Canarias 7. ¿Por qué? Porque le recomiendo con estilo de frito a la chiquita del tiempo que habla en televisión como está en el gali le pidió el muy huevo que se ponga dos chules a la altura del peso no sea maquiabandre no sea maquiabandre que aunque tenga poca artes sigue siendo una mujer. Moraleja, buenas formas y modales abren puertas principales. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Cada uno con la suya! ¡Aleluya, aleluya! Pasamos al tema de interés nacional ¿Qué le dijo Chávele a su padre, Julio Ilesi? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Yo quiero vivir tango, tango, tango pero papá y mamá no me dejan en paz yo quiero vivir tango, tango, tango no quiero nada más solo quiero bailar la, 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 la ¿Qué le dijo el fotógrafo de diez minutos a Marta Chávez? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? El retratito lo traigo en mi cartera donde yo guardo al tesoro más querido y puedo verlo a la hora que yo quiera aunque tu amor para mí esté perdido ¿Qué le dijo el pueblo canario al arte y al CDS cuando acordaron urbanizar aquella playa del sur? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Creo que me ha dado un paralelo Creo que me ha dado un paralelo ¿Qué le dijo el rector de la Universidad de Las Palmas al de Tenerife cuando comprobaron que no se podía entrar en el curso? ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo? ¿Dónde está la llave? 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 ¿Y qué le contestó este? En el fondo del mar, matar y leer y leer y leer En el fondo del mar, matar y leer y leer o, pin, pon ¿Y quién las irá a buscar? El hermoso ADC, el hermoso de Manolo El hermoso ADC, el hermoso de Manuel ¿Qué le dijo Rubio Arroyo al relator de la laguna después de tantas zancadillas, zarandajadas, rabietampas, te gemenejes, soplapoyeses, etcétera, etcétera? ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo? Triste y solo, solo se queda Manuel, triste y lloroso, queda la universidad. Y los chichas, y los chichas se quedaron, batallando en el Constitucional. ¿No te acuerdas cuando aquí en Las Palmas se fundó el primer instituto? ¿Qué le dijo la oposición en el Congreso de los Diputados a Maldone con lo del voto? ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo? ¿Qué hiciste, Luis Maldone? 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 ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo, eh? ¿Qué le dijo a María Señora que después del 1.H de lo que iba la cosa, se presentó en las últimas elecciones? ¿Qué le dijeron, eh? ¿Qué le dijeron? En María y Carmen dijeron todos Su mirada, su bailar cautiva a todos los corazones Y tú muy pronto lo vas a comprobar ¿Qué le dijo el canario a siete, a su más fiel y querido y al amigo del arte? Cuando se enteró que regresaba a la caja de Canarias de aquí, no la allá ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Y volvé, volvé, volvé A la caja otra vez Llegaré hasta donde esté Quiero volvé, quiero volvé, quiero volvé Volvé, volvé ¿Qué le dijo Mancha Fraga? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Es la historia de un amor Como no la hay otra igual ¿Quién me hizo comprender? Todo el bien y todo el mal ¿Qué le dio luz a mi vida? Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Es un tema muy picante El que traemos aquí Es un tema muy picante No lo van a adivinar Si se mama de pequeño Si se mama de pequeño Eso no se ha de olvidar ¿Qué será, qué será, qué será Lo que será Lo saben ya A todo el mundo le gusta Todo el mundo se lo hace Primero se mueve suave Luego se da masa fris Y al final sale rarito Y al final sale rarito Con la mano echando chip ¿Qué será, qué será, qué será Lo que será Lo saben ya Te lo hace la pared Te lo puedes hacer tú O te lo puede hacer otro Que lo haga más gustoso O que enchufe un aparato O que enchufe un aparato Aunque dé menos sabor ¿Qué será, qué será, qué será Lo que será Lo saben ya Si te lo puedes tragar No hay problema con el sí Si te lo puedes tragar Aunque es un poco picante Aunque es un poco picante Aunque es un poco picante Y gusta verlo hecha ¿Qué será, qué será, qué será Lo que será Lo saben ya Si no saben lo que es Te lo vamos a decir Si no saben lo que es Vergüenzada no saber Si somos de la Canaria Si somos de la Canaria Te lo vamos a decir Mojopico 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 La rica salsa canaria Se llama Mojopico Cuando estaba Pepe Calo de Alcalde En Roque a Pietro Una fiesta inventó Daba sola Hacia el favor Gracias a esto Este llanco construyó Quiero matar de un local Pueblo de Guilla Quiero prequisar El agua solucionar Que lo entrogado A todo el pueblo Pagamos mucho interés Y capital Los socialistas presentaron De cabeza A un doctor que ya era Impopuloso Pero este pueblo No es tan cierto Parece ser que Resentaba por atrás Y el segundo De la lista Es Rubí Se ha presentado Y ha entregado Un poco más Lo conocemos Le gustan más Es una pena Que no sepa Militar Y si miramos A derecha Y a izquierda No hay nadie Que lo pueda resolver Que el agua es cara La hay que comprar Terminaremos Lavando con Cemenón Entonces Sargento nuevo Era policía Formó la tropa Y le dio su instrucción Y desde entonces Banderechí Los privilegios Casi ya los liquidó Y los de Garda Como estaba Muy celoso Y como dice Que son una capital Que usan esto Trigado el cielo Y ya de medio Pasarán a capital Cuando pusimos Un semáforo En guía Dijeron Que el coñazo Daba el personal Y ahora en casa Pusieron C Será por eso Que ella es una capital Con la política Que Oca lleva en guía Con compromisos Y favores Nada más El pueblo muere Y el sonríe Solo le importa El sillón Para mandar Dijeron 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 Dijeron